hola a todos estamos con american track simulator y os quería enseñar que igual ya lo sabéis algunos que os quería enseñar cómo descargar el y cómo descargar e instalar el méxico extremo para ello vamos a la página de reforma ats podéis pasar os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y bueno nos podemos ir tanto a descarga como a méxico extremo nos llevará al mismo lugar y aquí tenemos descargas gratuitas del equipo reforma pues nos vamos aquí en reforma 2.5 pero hay que tener en cuenta que esto es para la versión de american track simulator de la 1.43 como ahora ha salido la 1.44 lo que tendríais que hacer es iros a volváis a propiedades vamos a betas ahora lo tengo en ninguna pues sería dejarlo en a la temporary 1.43 for incompatible mods yo no lo voy a tocar ahora porque lo tengo con la 1.44 pero esto sería para trabajar con los mods así que nos vamos a tim reforma matmods otra cosa se necesitan los dlc de nuevo méxico el de oregón washington utah y dajo y colorado estos son necesarios si os falta alguno de estos nos va a funcionar es muy importante bueno después haya archivos opcionales no los he probado no no sé qué deciros yo lo que he probado es el este este archivo vale vamos aquí aquí tenéis fotos de lo que os de lo que podéis encontrar fijaros el escenario que encontraréis con con este de méxico extremo está bastante chulito pero lo de los mods ya os digo que tiene que coincidir con su versión si no no nos va a funcionar no lo intentéis porque que va que nada que no nos va a ir bien bueno entonces le damos a descargar son 531 megas con 6 tenéis que registraros para poder descargar este mod descargamos y bueno se nos guardará en la carpeta descarga es un archivo zip tarda un poquito y nos haré un corto y nos vemos bueno ya lo tenemos nos vamos nos vamos al archivo que hemos descargado lo descomprimimos o bien lo descomprimis directamente extraer aquí mismo en la misma carpeta ya hay otros que prefieren lo descomprimen de otra manera yo esta es la que hago me va bastante bien bueno y aquí tenemos estos dos dos archivos nos vamos cogemos los dos los copiamos y nos vamos a documentos american track simulator mod y aquí como ya los tengo no los voy a copiar pero los copiamos aquí que hacemos después muy fácil venga bueno cerramos nos vamos a nuestro american track nos vamos al a nuestro gestor de mod bueno aquí es donde tengo todos los mods esto es un perfil que tengo para con mods vale y los ponemos primero el que tiene que ir más abajo es el reforma 225 y después más arriba el mega resources después ya pueden ir los siguientes los que queráis pero estos tienen que ir debajo evidentemente como estoy con la 144 estos son incompatibles si ahora yo ahora mismo no puedo jugar a fecha de ahora no puedo jugar con este con estos mods los tendría que o bien quitarlos o jugar en otro perfil sin mods que bueno yo lo que haré será esperar a que saquen una actualización y cambiaré estos los cambiaré y nada ya pondré ya pondré los nuevos y nada después ejecutamos no voy a ejecutar porque como no voy a continuar la partida porque como estoy con con la 144 y los mods son incompatibles entonces no no voy a no voy a entrar bueno pues pues nada espero que les guste espero que les sirva este mini tutorial no soy mucho de hacer tutoriales pero bueno alguno que otro voy a ir subiendo bueno pues hasta la próxima chao suscríbete activa la campanita dale like y comparte con tus amigos